El señor Iván Britos, director de la Escuela de la Cruz Roja, filial Tandil, está con nosotros. Iván, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenas tardes para Cecilia, Claudio y toda la gente también. Vos sabés que te queríamos tener cerquita de la fiesta, porque lamentablemente no se tienen todos los cuidados que hay que tener, especialmente con la pirotecnia, el tema de los corchos de las botellas, que parece... Hay una pavada, no, aparte, piensan ahí a ver quién se casa, quién se casa y lo tiran con gracia. Pero hemos tenido gente conocida que ha sufrido accidentes importantes, Marínez Massa, nuestra compañera, que estuvo trabajando aquí con nosotros, bueno, sufrió un accidente con un corcho, sí, sí. Ah, no, no sabía. En pleno festejo. Entonces, bueno, a ver, algunas cuestiones a tener en cuenta, Iván. Bien, Claudio. Fundamentalmente nosotros siempre decimos que el mejor primer auxilio que podemos realizar es no tener que hacerlo, o sea, poder pasar las fiestas tranquilos con familia y no en la guardia de un hospital o en la guardia de una terapia intensiva. O sea, tomar precaución al destapar, al descorchar un acidro, un champán, no hacerlo. Sí, cortar, o sea, cortar el eslabón de la cadena de acontecimientos que lleva a que se produzca el suceso. La mayoría de estos sucesos tienen que ver con la pirotecnia, que por suerte se ve que este año se está utilizando mucho menos. Como decían ustedes, a veces el tema del descorchar botellas que causa traumatismo ocular, y que a veces no son sencillos de resolver. O sea, hemos tenido en los hospitales traumatismo ocular con estallido, o sea, con un problema muy grave que termina en un quirófano y que genera después dificultad permanente. Y fundamentalmente con la pirotecnia una cuestión que hay que tener muy clara es que no tiene que ser manipulada por niños. La pirotecnia tiene que ser manipulada, en el caso de las personas que la utilicen, por adultos, responsables. Y dos cuestiones importantes, que sea ropa, que usen ropa no ignífuga, sea no nylon o no sintéticos, que son de ignición muy rápida. Y algo que prácticamente nunca vemos, protección ocular. Eso es muy importante. ¿Para tirar una pirotecnia? Manipulamos pirotecnia exactamente. Pueden saltar chispas o en el caso de las bengalas. ¿Y los que ponen en las botellas, en las botellas, que si explota el vidrio, salta el vidrio para todos lados? Sí, eso también es importante. De nunca encender pirotecnia adentro de una casa y no colocar ni dentro de botellas, latas o cualquier otro tipo de contenedor. Latas, cacerolas suelen hacerlo también. Porque ahí es donde tenemos este problema de que estallan y esto puede causar algún tipo de daño. También tener presente la cuestión de no llevar en los bolsillos. La temperatura, estamos hablando de fines de diciembre, que tenemos temperaturas altas y suelen encenderse dentro de los bolsillos o los habitáculos de los autos, no trasladarla dentro del auto. Y bueno, fundamentalmente también esto de que los niños no la utilizan. No encender este tipo de artefactos en la mano. A veces vemos que toma el niño o sirve a la persona en su mano y lo enciende. Si eso estalla, estalla en la mano. Esto tiene que estar siempre apoyado en un lugar seguro. Mejor no tiren pirotecnia. Mirá, yo lo sé. Mejor no. Lo resolvemos, perdón a los que venden pirotecnia, pero más sencillo, no tiren. Otra cuestión habitual que suele pasar a muchos niños es que alguno de estos artefactos, sobre todo, hay que ver que sea también en lo posible, si es que se compra, autorizado por ARRENAT, que cumple con ciertos estándares de calidad que si no, no cumple. Es verdad, es verdad que se venden sin autorizar. Sin autorizar, exactamente. Y otro tipo de asciende tiene que ver con los niños que a veces este tipo de artefactos no explotan y quieren reencenderlo. Ah. Eso se ve muchísimo. Entonces van, le acercan el encendedor o tienen la mecha cortita y ahí es donde están por la cercanía, sufrimos la cuestión de quemadura. Y lamentablemente, bueno, arruinan una fiesta, te arruinan un momento y algunos con secuelas realmente muy considerables. Sí, creo que ahí cuando pasan este tipo de accidentes y se desvirtúan, sí, el sentido de la fiesta que tiene que ver con compartir, con pasar un buen momento en familia y terminamos por ahí, como decía hoy, pasando un mal momento. Y ante un evento, hay que prevenirlo obviamente, pero si ocurre, no sé, el estallido de pirotecnia en la mano, en la cara, inmediatamente qué hacer. Bien, esta es muy buena pregunta. Siempre recuerden que cuando tenemos una quemadura, en este caso una quemadura por calor, una quemadura térmica, lo primero que hay que hacer es tomar a la persona, acercarla a donde tengamos agua fresca, que es una canilla, la canilla del baño, la canilla de la cocina y enfriar la zona. Cuando nosotros tenemos una quemadura por calor, lo que tenemos es temperatura alta. Entonces necesitamos cortar la temperatura, ¿sí? Enfriar la zona. A su vez este procedimiento, y si a alguno de ustedes quizá le pasó que se quemó con la pava o con una fuente. Con lo que quieras. Cuando uno pone la mano debajo del agua fresca, tiene un alivio inmediato. De hecho hacemos... Y ahí digamos, no dentífrico, no manteca, todas esas cosas que... Importantísimo, importantísimo. Uno ve diferentes tipos de situaciones, desde que le ponen agua caliente, que agravaría el cuadro, hasta dentrífico, algún tipo de barro, productos caseros, etcétera, etcétera. Lo primero, siempre recuerden, muy importante, es enfriar la zona con agua fresca durante 10 minutos. Eso va a cortar la temperatura que está... Ah, 10 minutos. 10 minutitos. Es bastante. Es bastante. Pero otra cosa que le va a producir, ustedes saben que las quemaduras producen mucho dolor. Sí. Y el agua durante 10 minutos lo que produce es analgesia. Es algo automático. Inclusive, cuando uno le ha pasado, pone la mano debajo de la canilla, alivia inmediatamente, cerramos la canilla, hacemos dos pasos y volvemos corriendo. Sí, volvemos a la canilla rápido. A la canilla. No al pelo, ¿viste? Hay gente que dice, pasate el dedo quemado en la cabeza. Algo fresco y siempre las quemaduras, cuando vemos que tienen cierto grado de gravedad, por supuesto, llamar a la asistencia médica o dirigirse a un agradecimiento de salud. Las quemaduras, en principio, a veces, no parece que son graves, pero suelen después agravarse con el correo de las horas. Iván, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, a la Cruz Roja presente, que tengas vos y toda la familia de la Cruz Roja una linda Navidad. Muchas gracias por permitirnos transmitir estos consejos y, bueno, felicidad para todos ustedes. Muchas gracias. Que nos reciben siempre también y para toda la gente de Tandis. Iván Beritos, director de la Escuela de la Cruz Roja, filial Tandis.